Es una entidad administrativa del orden nacional encargada de la evaluación, seguimiento, permisos y trámites ambientales que busca de manera objetiva y rigurosa que los proyectos ambientales cumplan de manera eficiente con la normatividad ambiental de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país y conviertan a Colombia en una potencia mundial de la vida. Es la encargada de proponer los lineamientos y protocolos de actuación para la participación de la ALA en el desarrollo e implementación de los procesos de consulta previa y audiencias públicas ambientales, así como los demás mecanismos e instancias de participación ciudadana. Evalúa las solitudes de licencias ambientales y planes de manejo ambiental o su modificación para definir la viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades. Igualmente, controla el cumplimiento de los términos en los procesos de permisos, licencias y trámites ambientales y verifica la suspensión de éstos. Es la encargada de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades que cuenten con licencia ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de manejo ambiental y dictámenes técnicos ambientales. Asimismo, emite los conceptos técnicos para recomendar la imposición o levantamiento de medidas preventivas y para el inicio de procesos sancionatorios en materia ambiental. De igual manera, emite conceptos técnicos que soporten los actos administrativos para el otorgamiento de permisos y trámites ambientales y los que sustenten los actos administrativos en la etapa de seguimiento ambiental en términos de oportunidad y calidad. Anda más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!